Podría parecer fuera de lugar hablar de un ship, pero creo que tiene bases suficientes para analizarlo. Este era el único que apoyaba en su momento. Me gustaba mucho la compatibilidad que ambos tenían, como Hange siempre sacaba algún comentario gracioso para dejar peor al IVA y con su cara seria. Como dicen, de broma en broma la verdad se asoma. Hange y su comentario sobre quedarse en el bosque y vivir alejados de todo. Puede sentirse como algo pasajero, pero creo que refleja toda su situación. La elegancia de no tener que mostrar atracción, sino la responsabilidad de dos de las personas más importantes de la humanidad entre los muros, cargando el peso de su posición. Hange quisiera quedarse ahí e ignorar sus responsabilidades, pero es más importante el compromiso con su deber y las metas por las que ambos luchan. Apoyaba el ship por ser tan sutil y también añadir una capa más a la personalidad de los personajes. No es solo el deseo de Hange de quedarse a vivir ahí, no es que solo sea una broma, sino que siempre mostró lo cansada que estaba de su posición y responsabilidades. A pesar de dudar de la decisión de Erwin, le confió a ella la legión. Así como nosotros como espectadores sentíamos que Hange y Levi eran los papás de los pollitos, y que los conocían lo suficientemente bien como para encomendar y confiar en su juicio cosas de las misiones. Su despedida a través de sus sentimientos se vuelve una de las más icónicas. Levi sin mostrar ni un poco de resistencia, solo quedaba dejar seguir su voluntad. Porque ellos en su mente y corazón saben que el deber es mucho más grande que sus vidas, después de sacrificar tanto y a tantos en las misiones, al final solo se tenían a ellos mismos, dos de los últimos que quedaban de la vieja escuela. El contexto de la historia los define, pero sus personajes y personalidades están tan bien escritos, que es una cuestión de que los tienes en una misma escena y sabes que uno sabe lo que el otro piensa, que están en la misma sintonía, que esa química está ahí y que parecieran compañeros de toda la vida. Mi apoyo a Levihan lo mantengo porque más que nada se sentían como la mejor pareja de todo Shingeki. Todos los personajes tenían algún problema a la hora de comunicarse con otros, algunos tal vez no entendían bien una idea o sentimiento del otro, tal vez no las comunicaban bien a la hora de hablar o querer relacionarse para entenderse, pero Levi y Hange eran totalmente compatibles, de ahí que resaltaran tanto. Vemos que Eren y Mikasa siempre había esa lucha de voluntades para cuidarse, Armin y Annie ahora que se juntaron, se explicaban y apenaban, como los niños nuevos que son en eso de las relaciones, así todas las parejas, pero si vamos con Hange y Levi, su comunicación es tan natural, por eso se siente tan bien. Hay un momento donde podemos sentir eso, en el capítulo que mutilaron del anime, en el manga 53. Levi se echa un discurso en forma de metáfora sobre los problemas de Eren al querer endurecerse, en base a su vida en la ciudad subterránea, y Hange lo termina traduciendo para que los demás entiendan a qué se refería Levi, solo para que al final le dé las gracias por traducir lo que quería decir, esa magia de saber lo que el otro piensa y siente. Este capítulo 53 del manga pasará a la historia por tener un montón de cosas importantes, pero que Wit no metió en el anime. Por eso destacó su relación, era mi ship favorito en la historia, claro, perdimos a Hange, pero se fue de una manera gloriosa y con una despedida icónica, más no se puede pedir. Fue increíble disfrutarlos como los papás de la legión de reconocimiento, como si fueran un fresco matrimonio, pero también nos dejan ese sentimiento de ser esa pareja que no pudo descansar junta por el mundo cruel que los rodeaba. Hay personajes tan sólidos en ese sentido que creo que por eso todos quisiéramos que continuaran Shingeki Kyojin Chugaku, o de plano algo estilo comedia romántica con los personajes, porque están tan bien escritos, tan bien hechos, que sus personalidades las puedes aplicar a otros escenarios y se podrían ver felices como merecían ser. No es algo que pase desapercibido, cuando ves Shingeki siempre se siente que esos dos tenían una conexión especial. No olviden suscribirse, comentar que más les gustaría ver en el canal, unirse como miembro si gustan apoyar y tener poder de voto sobre el contenido futuro, todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva al canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo video.